Yo no puedo ser de ti Porque yo tengo tu amor Eso me puso a sufrir y llorando Despierto a mi corazón Eso me puso a sufrir y llorando Despierto a mi corazón Yo no estaba enamorando Y al sueño le pedía Yo no estaba enamorando Y al sueño le pedía Lo que quiero es que me des vida mía Un besito de tus labios Pero ella me contestó Yo no te puedo besar Pero ella me contestó Yo no te puedo besar Eso me puso a sufrir y llorando Despierto a mi corazón Eso me puso a sufrir y llorando Despierto a mi corazón Yo no te puedo besar Y en esa noche es oscura, uno sueño con María Y en esa noche es oscura, uno sueño con María Y en mi crea que va a pasar el otro día Muchos ratos de amargura, que el sueño fuera verdad Yo gozaba del amor, que el sueño fuera verdad Yo gozaba del amor, pero sé que el despertar es mentira Yo gozaba del amor, pero sé que el despertar es mentira Yo gozaba del amor, pero sé que el despertar es mentira